Bueno, y el PP ha cerrado la convención nacional de este fin de semana reivindicando el espacio político del centro-derecha. Hubo un tiempo, y supongo que eso el PP lo añorará, en el que si eras de derechas, lo normal era que votaras al Partido Popular, porque no había otras cosas. Pero es que ahora hay alternativas crecidas a la derecha y a la izquierda. Y ahora hay que competir muy mucho en ese espacio electoral, donde, en fin, hay mucha gente, eso es evidente. Hay votos para todos, pero el PP quiere la hegemonía en ese campo, que por ahora la tiene, por ahora la tiene, pero muy mermada por lo que ha perdido por derecha y por izquierda. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, en esta convención nacional se ha reforzado a Pablo Casado y digamos que se ha recuperado de alguna manera el ideario, la forma o la fórmula del Partido Popular de José María Aznar. Es verdad que les llevó al éxito. Es verdad que José María Aznar consiguió en el año 96, en fin, no sin apreturas, ganar al Partido Socialista, que parecía algo imposible, sobre todo después de que el 93 fuera el gran año de la frustración, donde se parecía que Andar iba a ganar, y luego no ganó. Es el año aquel que dijo Felipe González, aquello de «He entendido el mensaje», que por cierto era mentira, no lo entendió. Bueno, somos la casa común del centro-derecha, ha dicho Pablo Casado, y queremos hacer la mayor devolución de espacios de libertad que se haya hecho nunca en España. Si quieren, esta mañana hablamos un poco de lo que ha sido esa convención y también de la intervención de Pedro Sánchez, que ayer en Murcia dijo que el PSOE se encuentra en la moderación y el sentido común. Que ser patriota no es solamente decir «Viva España». Estuvo muy gracioso porque dijo «Sí, venga, claro, viva España, pero que viva unida a la igualdad entre españoles y a la diversidad territorial de nuestro país». A lo cual, como les decía antes, esto ya tenemos la fórmula para los «Viva España» que todo progre quiera dar en algún sitio. Un progre decirlo de «Viva España, viva», digamos que le da un cierto temblor de mano, ¿eh? Se le mueve el vaso de vino en la mano. No, pues verán, ahora todo progre, cuando en vez de decir «Viva España», que diga «Viva España, unida a la igualdad de los españoles y a la diversidad territorial de nuestro país y todo el mundo». ¡Viva! Entonces, gracias, Pedro, por alumbrarnos en este tiempo de oscuridad. Gracias. 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 Gracias.